Pienso que hay dos elementos que han sido reforzados tanto por Bartel como por Regalado y es el hecho de que Cuba precisamente ha estado desde el inicio mismo de la gestación del foro haciendo un llamado a la unidad. Es muy importante y esto quizás estoy haciendo mía las palabras que recientemente hiciera Roberto Regalado en un seminario precisamente de los partidos del foro de Sao Pablo donde decía que el foro había sido una especie de laboratorio de todas estas fuerzas políticas regionales que hoy están trayendo precisamente un poco el resultado de todos esos debates que se han puesto de manifiesto y a Bartel de alguna manera lo decía también en el ascenso a los gobiernos nacionales. Entonces, ¿qué ha sido precisamente eso para Cuba? Bueno, hemos estado presentes ahí en la exhortación cada vez más enfática de que sin la unidad no hay camino posible y ya de alguna manera también regalaba así alusión a esto. Y es que hay temas que nos alejan y temas que nos acercan, pero eso no quiere decir que no sean discutidos. Eso no quiere decir que no sigamos buscando precisamente los elementos que nos acercan más que aquellos que nos alejan. Y esto es posible precisamente porque buscamos la unidad en la diversidad de fuerzas políticas que hoy están presentes en el foro, pero que están presentes desde el inicio mismo del foro. Y creo que eso es lo único que explica que de los partidos políticos que inicialmente existían, hoy existen casi un centenar de partidos políticos en el foro de Sao Pablo, más o menos, si mal no recuerdo, Walter, 97 partidos políticos están formando parte hoy como miembros del foro de Sao Pablo. Entonces, creo que eso es, en principio, digamos que la semilla que inicialmente el partido de los trabajadores de Brasil, el partido comunista de Cuba, inicialmente hicieron germinar y que bueno, ahí están hoy, ahí están los logros, ahí están precisamente cada moción de solidaridad, ya de alguna manera también regalado, así alusión a ello, las continuas muestras de apoyo a Venezuela, a la negociación en Colombia, pero también la denuncia efectiva en su momento al golpe de Estado en Honduras. O sea, vemos siempre ese apoyo por las causas justas, por la solidaridad precisamente con todos los movimientos relacionados precisamente por la búsqueda de la justicia social para todas nuestras sociedades, en ese marco del foro de Sao Pablo. Yo mirándolo desde Cuba, mirando a esa década del 90, pensaba en que no solo, por supuesto, el impacto de la caída del campo socialista fue un golpe duro a la izquierda, fue también para Cuba, un momento de resistencia, un momento de enfrentamiento directo al imperialismo y de necesidad de solidaridad también. O sea, lograr que desde el inicio Cuba estuviera en el foro de Sao Pablo, en su concepción y también en su trabajo, yo creo que fue también parte de ese acompañamiento de América Latina a la revolución asediada, ¿no? Bueno, siempre lo ha sido. De hecho, ahí están. Regalado es muy modesto y quizás no hemos hablado de que del foro se ha escrito mucho, pero bueno, no hay un compendio quizás de la historia del foro hasta casi los últimos encuentros. Y precisamente él tiene un libro, Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana, que viene un poco a historiar toda esta etapa del foro de Sao Pablo. Y en este sentido, es importante precisamente cuando se analizan estos primeros encuentros, esa era una de las respuestas que esa izquierda latinoamericana quería tener un poco el qué hacer ante el derrumbe del campo socialista en Europa y un poco cómo Cuba iba a continuar, cómo Cuba se iba a mantener. Pero muy importante que todos esos partidos integrantes de aquel foro, unidos, ya reitero, unidos en la diversidad de cada uno de ellos, respaldaban a la revolución cubana, respaldaban el camino socialista. Estamos hablando de los duros años 90, duros años para nuestro pueblo en sentido general. Y sin embargo, siempre ha estado la solidaridad que ha estado representada detrás de cada resolución, precisamente de apoyo, de condena al bloqueo norteamericano sobre la isla. Y más recientemente, precisamente, con todo lo relacionado con nuestros cinco héroes, con la libertad de los cinco héroes. Y por qué no también en cada encuentro que se realiza, terminan generalmente haciendo alusión a esa solidaridad cada vez más manifiesta con el pueblo cubano. Mientras Estados Unidos intentaba que los gobiernos neoregulares de la época, pues, un poco cercaran a Cuba, en ese momento los partidos de la izquierda buscaban concertarse también para apoyar a Cuba. ¿Qué características va a tener esta reunión de La Habana ahora, Idalmi? ¿Qué es el grupo de trabajo del foro de Sao Paulo? ¿Cómo funciona? ¿Y qué van a discutir aquí en La Habana en los próximos días? Bueno, creo que por ahí quizás sería lo ideal comenzar enfatizando en que el foro de Sao Paulo tiene generalmente tres reuniones del grupo de trabajo en el año, cada cuatro meses, no es así, Walter, aproximadamente cada cuatro meses, no es que tenga que ser así en el año, pero bueno, la generalidad es que sean tres reuniones del grupo de trabajo y un encuentro anual. No todos los partidos miembros del foro son miembros del grupo de trabajo, o por lo tanto las reuniones del grupo de trabajo son unas reuniones más pequeñas, pero que son unas reuniones, digamos, que para, y de esto sabe mucho más Walter que yo, que es su secretario ejecutivo, pero donde todas esas directrices del foro se ponen de manifiesto, se rectifica el camino, cómo seguir, y todas tributan precisamente ese encuentro anual que se va a hacer. En este caso, ¿qué ha sucedido en Cuba? En nuestro país han tenido lugar dos encuentros del foro de Sao Paulo. Uno se hizo en el año 1993 y otro... El año más duro y difícil de la revolución. El año más duro y difícil de la revolución. Éramos estudiantes entonces. Y en el año 2001 tuvo lugar también otro encuentro, el décimo encuentro del foro de Sao Paulo. Y se han realizado cuatro reuniones del grupo de trabajo. Una tuvo lugar en el año 94, otra en el 96, otra en el 97, y la última en el año 2006, en diciembre. Esta de ahora sería la quinta reunión del grupo de trabajo en Cuba. Esta reunión del grupo de trabajo, ¿qué características tiene? Bueno, primero que todo, esta reunión ya está teniendo una cantidad de participantes que sobrepasan incluso las expectativas y la generalidad de participantes en las reuniones anteriores. Es decir, que van a venir partidos que incluso no son miembros del grupo de trabajo. Sí, porque pueden estar como observados. Pueden estar ahí en tanto son miembros del foro de Sao Paulo o de manera general. Pero bueno, hay casi un centenar de delegados ya confirmados, más o menos 90 delegados. Tenemos ya representaciones de 29, vamos a decir el dato exacto que me parece que es lo mejor, de 19 países tenemos 87 delegados de 38 fuerzas políticas. Estamos hablando de 38 fuerzas políticas latinoamericanas y caribeñas. ¿Qué temas vamos a tratar? Bueno, nosotros queremos presentarles, actualizar a nuestros delegados, a nuestros amigos latinoamericanos y caribeños precisamente, cómo va la marcha del proceso de actualización e implementación de los lineamientos en Cuba. Porque cuando yo escuchaba Regalado, por ejemplo, y escuchaba Walter también en los inicios del foro, estamos en un momento interesante, un contexto internacional interesante, donde Europa está buscando también soluciones a la situación que tienen y que no encuentran un camino. Y sin embargo, América Latina está en un momento también muy diferente, donde muchas fuerzas políticas están hoy en estos gobiernos nacionales. Y las que no están en los gobiernos nacionales, bueno, están como posición importante. Entonces, nosotros, además de que vamos a actualizarlo sobre cómo lo estamos haciendo, sobre cómo es nuestro camino, cómo estamos implementando precisamente hoy este proceso de los lineamientos precisamente para fortalecer el socialismo, que no es tomar otro camino, sino que es hacia más socialismo, hacia más justicia social para nuestro proceso, bueno, precisamente también vamos a tener que hacer un debate sobre la crisis. Porque nosotros hemos estado buscando también lecturas sobre qué está sucediendo en Europa, pero también qué sucede en América Latina con la crisis del capitalismo. Y por supuesto, vamos a presentar también, porque de esto es de lo que se ha tratado desde el inicio, el foro de Sao Pablo, elementos que nos ayuden precisamente a esa vía para la unidad y la integración latinoamericana. Vamos a presentar un documento que se titula Necesidad de la Unidad de la Izquierda en América Latina y el Caribe, donde fundamentalmente de lo que se trata es precisamente de convocar a la unidad de los partidos de izquierda, convocar a la unidad de los partidos de izquierda, pero la unidad en la diversidad. Y de esa unidad en la diversidad, acercar precisamente todos esos elementos que nos hacen cada vez más llegar a ese camino unitario, porque sin la unidad no hay integración posible, entonces hace falta más unidad para más integración. Estábamos viendo al inicio en la noticia del día precisamente esta resolución, esa declaración final de los pueblos caribeños de apoyo a la CELAC y no olvidar nunca que Cuba está precisamente este año siendo presidenta de la CELAC. Entonces de esto es de lo que se trata. Y sobre todo también de apoyar todos los procesos políticos que tienen lugar en la región, precisamente para más justicia social para nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas.